¡Hola, preciosuras mías! Antes de empezar con nada, quiero pediros perdón por toda esta ausencia. Es que no sé me hace ya cuánto tiempo que no subo un vídeo. Creo que un mes no me lo quita nadie. Entonces, quiero explicaros que estoy inmersa en la Navidad. Tengo tantísimos trabajos y tantísimas cosas que hacer en Navidad que para mí es un follón y un jaleo para darme a grabar. Pero la verdad es que me apetecía muchísimo. Este vídeo es en colaboración con la tienda BB Craft. Ya os enseñé el haul de compras, vamos en el unboxing, como queráis llamarlo. Y ahora voy a hacer un proyectito con algunas cosas de las que compré. ¿Vale? Bueno, voy a hacer una lata de atún de estas alteradas. La verdad que yo os recomiendo usar, si vais a alterar una lata, las de Hacendado. Imagino que al comprar alguna marca que tenga lo mismo, pero bueno. Yo compro esta porque además el borde este de aquí no corta. Mi perra se come los restillos cuando las usamos, que da gusto. En mi casa se come atún como si no hubiese un mañana y tengo unas pocas guardadas. Así que bueno, pues esto. Voy a usar una latilla de atún. El tutorial voy a intentar que sea algo sencillo, algo rapidito y sin que me lleve mucho más tiempo. Si os dais cuenta es que ni de las manos las tengo arregladas ni nada porque es que no me da tiempo a nada. A ver, voy a usar... compré cuatro cosas en BB Craft y voy a usar dos. Voy a usar las filigranas, ¿vale? Estas filigranas de aquí. Ya veré cuál es uso al final, aunque tengo una ligera idea de lo que voy a usar. Y voy a usar este molde de aquí. Este molde yo ya he hecho estas cositas. Si habéis visto el unboxing, como os comenté, me daba la impresión de que estuviesen biseladas como si fuesen pequeñas joyas. Y la verdad es que no me equivocaba y me parece que van a dar un resultado más maravilloso del que yo me esperaba. Me gustan un montón. Y ahora, como esto lo tenía que hacer y dejarlo hecho para el vídeo, os voy a enseñar un mini tutorial del proceso de cómo se usa este molde. Bueno, cómo lo uso yo, ¿vale? Cada uno ya que lo use como quiera, pueda o le parezca mejor. A ver, yo uso esta pasta de hobby. Esta la compro en los bazares y vale, pues lo que veis aquí, dos euros y medio. Ya está. No es caro ni nadie. Además, esto dura. Lo más grande. Yo tenía otra abierta y se me ha quedado dura. Y eso que la tengo siempre sellada con estas pinzas, que la conservan súper bien. Pero hacía muchísimo que no usaba esta pasta. Bueno, esto es súper fácil, ¿vale? Se coge un pellizquito. Yo voy a coger un pellizquito súper pequeñito. Porque el molde este es muy pequeñito. No tiene gran capacidad. No hace falta usar muchísima masa. Y sí que es verdad que como ya tengo un montón hechas, pues no me hace falta ahora mismo no voy a usar más. Entonces, yo esta pasta siempre la amaso un poquito con las manos, ¿vale? Vamos con las manos, con los deditos. La dejo ahí bien amasadita. Y ahora, esta masa, esta pastita, cojo un poquito, la meto en el molde que voy a usar, en el diseño que yo quiera. Y automáticamente le doy la vuelta y empujo un poquito y sale, ¿vale? Y esto ya lo dejo apartado, esperando a que se seque. Esto no tarda mucho en secarse. Yo vivo en un sitio con muchísima humedad, ¿vale? Y la verdad es que no tarda mucho en secarse. Así que es verdad que si vais a hacer el proyecto ya, pues, hacéis esto la noche antes, ¿veis? Y es que sale solo. Por ejemplo, el molde es buenísimo, os lo recomiendo. Es gordito, súper flexible y de verdad que a mí me ha encantado. Yo cuando lo vi, sabía que este molde tenía un montón de posibilidades. Así que, bueno, os termino de hacer esta y ya está. Está el molde bien, si queréis aplastarlo más, pues bueno, lo aplastáis. Se marca todo súper bien. Y ahora solamente tenéis que flexionar un poco y le dais con el dedito aquí atrás y es que sale solo, ¿vale? Se queda súper bien marcado lo bisel, el biselado de tipo joya que tiene. Y quedan de verdad preciosos. Así que, bueno, ahí se va a quedar. Bueno, a ver si soy capaz. Aquí. Se van a quedar ahí secando este cachito. Voy a guardar que todos los cachitos son bien recibidos. ¿Vale? Y ya está. No tiene esto más complicación alguna. Bueno, una vez dicho esto, me voy a lavar las manos. Y vamos a empezar con el proyecto. El proyecto va a ser mix media total, ¿vale? Así que me lavo las manos y volvemos con el vídeo. Vamos a comenzar. ¿Vale? Tengo aquí ya mi latita de atún. Y, por supuesto, acordaros del tarrito con agua, ¿vale? Mis pincelitos. Un así gordito, ¿vale? Que pinta y que cubra bien. Voy a empezar dándole una capa de gesso clear, porque esto al ser metal, pues no absorbe absolutamente nada. Y el gesso blanco me va a costar aplicarlo. Entonces, poneros que mínimo dos capas voy a tener que darle de gesso blanco. Así que por eso le doy una de clear, para que luego el blanco lo coja mucho mejor, ¿vale? Esto, sabéis que lo voy a dejar a cámara rápida. Y ya está, porque es solamente aplicar capas y capas hasta que quede todo bien cubiertito, ¿vale? Pues vamos a empezar a aplicar cositas. Y ya está. Ya está toda la latita de atún bien cubierta de gesso. Y he cogido este stencil y este de aquí. Este es de Sin Logos y, bueno, este es de Aliexpress. Y la pasta de textura blanca clásica de Cadence. Sabéis que es mi favorita. A ver... Por dentro de la lata no le voy a poner ningún stencil ni nada, porque por dentro va a ir rellena de otras cositas, así que no me hace mucha falta ponerle ninguna stencil. Entonces, esto se lo quiero poner por aquí afuera. Tampoco quiero llenarlo todo, entonces. Voy a poner un poquito por aquí y por allá de este y otro poquito por aquí y por allá de este. Sabéis que, bueno, esto lo tengo yo bien cubiertito de papel film para que no se seque nada y me dure mucho, 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 mucho tiempo. Y con la espatulita vamos aplicando. Este no me está inspirando mucha confianza, porque cada vez que lo giro se levanta alguna pestañita por aquí. Lo voy a intentar, pero vamos, no me está inspirando ninguna confianza. Estoy viendo que lo acabo quitando con el papel de cocina. Bueno, ya lo vais a ver. Bueno. No me gusta que esto quede tan levantado, porque eso significa que no hemos aplicado bien la pasta de texturas. Entonces, no me gusta mucho. Lo voy a dejar, porque esto, bueno, pues es un poquito como empieza. O sea, como acaba y no como empieza. El mix media es lo que tiene. Yo muchas veces empiezo proyectos y digo, guau, esto lo estoy grabando, pero esto va a ir directamente a la papelera de reciclaje. Y al final, pues me gusta como queda. Así que bueno, voy a seguir dándole una oportunidad a todo esto. Voy a coger el otro stencil y corriendo me voy a ir a lavarlo. Esto, tened cuidado, porque es una lata, y cuando le aplicáis la pistola, a chicharra entera, tened cuidado. Y si digo que tengáis cuidado es porque yo ya me he quemado con ella. Porque vamos, a veces tengo menos luces con barcos pía. ¿Veis? Este ya me mola más. Y el motivo es tan sencillo como que este stencil es más finito que este. Y al doblarlo, no se levanta por ningún lado. Así que me gusta bastante, bastante más. ¿Vale? Ahí voy a dejarlo un poquito. Y aquí, otro poquito. Voy a intentar ponerlo así, con la mano. No sé cómo, si soy sincera, no sé cómo. Ahí. Lo piqué. Es muy complicado poner un stencil en algo redondito. Pero se puede. ¿Vale? Voy a limpiar. Todo esto. Y pasamos con las pinturitas. Vamos a pasar ya a lo más divertido. Esto ya está sequito. Y la lata, bueno, está un poquito templadita. Pero vamos a pasar a lo más divertido. Voy a colorear la lata, bueno, voy a pintar la lata por dentro, por fuera, por todas partes, de este mismo color. Este es el Magical, el Cobabunga Cooper. Tiene un color súper, súper, súper bonito y súper, súper brillante. Pero, ¿qué pasa? Que no quiero que sea, que juegue con agua o lo que sea, porque después voy a usar agua y no quiero que este color se me mezcle. Entonces, los de Finabair han inventado este maravilloso líquido, que es el Liquid Color, el Fluid Medium, ¿vale? Y esto se mezcla con esto y se pone acrílica. Ya lo he hecho en algún otro tutorial, pero es verdad que todavía no lo he subido. Entonces, bueno, de verdad que es tan sencillo como eso. Aplicamos, o sea, ponemos los pigmentos aparte, en un ladito. No sé cuánto me va a hacer falta, entonces, bueno, pues, seguramente tendré que recargar alguna vez que otra. Pero bueno, eso ya sobre la marcha. Y ponemos el Liquid Fluid este y mezclamos bien con el pincelito. Y ya podemos comenzar a pintar. Es una lata grandecita, bueno, grandecita, de tamaño normal de atún, pero vamos, que tiene mucha superficie. Entonces, esto seguramente, este proceso lo tendré que hacer varias veces. Se queda todo, se queda el mica, se queda el brillo, se queda absolutamente todas las propiedades de los lindis, excepto que si le añades agua, juegas con agua, se emborronea. Así que, a cámara rapidita, os pongo esto y cómo va quedando. Bueno, ha quedado así con este colorcillo que parece rojo, pero que no es rojo, es un cobre, un cobre, cobre que brilla un montonazo, ¿vale? Bueno, vamos a hacer este efecto de aquí, que es un poco óxido, además es metálico, ¿vale? Y queda súper, súper chulo. Yo nada más que he hecho la mitad porque estaba haciendo una prueba y qué mejor que hacerlo en la parte trasera, que si se estropea, puede ser la parte de atrás. Pero me encanta el resultado, entonces. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacer esto con estos dos colores. Con este naranjita que se llama Fresh Orange, ¿vale? Este es de Prima, ¿vale? De Finavail, las Aralchemy, las pinturas acrílicas, las metálicas, ¿vale? Hemos dicho que es el color Fresh Orange y este de aquí, que es exactamente la misma marca, el mismo todo, pero es el Light Patina, ¿vale? La patina ligera, ¿vale? Y con esto, ¿qué vamos a ir haciendo? Pues primero con el naranjita, yo he cogido un montón, descargo todo lo que puedo y voy dando toquecito así, ¿vale? Tenéis que usar un pincel en seco y que esté súper abierto, ¿vale? Yo este lo uso solamente para hacer estos efectos, que es ir dando toquecito. Si os dais cuenta, abajo se queda el marrón, el cobre, el oscurito, ¿vale? El cobre oscuro. Y ahora para darle ese efecto óxido, cogemos el azulito, descargamos y en las zonas donde queremos que resalte ese óxido, es donde le vamos dando, ¿vale? Que quede ahí bien oxidadito. Acordaros siempre de descargar. Cogéis, descargáis y aplicáis. Siempre podéis, antes de que se seque, porque las acrílicas una vez secas, sabéis que ya no hay quien las mueva de ahí. Entonces, bueno, quiero que la parte de ahí quede el redondito, súper oxidado. Me acerco para que lo veáis bien, ¿veis? Queda increíblemente bonito. Que por lo que sea, veis que no, que queda un sitio pues muy azul, muy oscuro. Cogéis naranjita, descargáis y volvéis a aplicar encima, ¿vale? Y rebajáis ese tono azulito, ¿vale? ¿De acuerdo? Azul, verdecito, como queráis llamarlo. ¿Veis que lo he rebajado? Vale, pues entonces, o sea, entonces ahora todo esto de aquí, toda esta parte de aquí de fuera y toda esta parte de aquí de dentro, es que si os dais cuenta no tiene nada que ver este color con el resultado final que yo le quiero dar, ¿vale? Vamos a seguir haciendo este mismo proceso por toda la lata. Primero vamos aplicando un naranjita y después el azul turquesita este. Otra cosa, no cambiéis el pincel ni lo mojéis. En el momento en el que mojéis el pincel, esta técnica se estropea, ¿vale? Así que, toquecito, pincel seco, naranja azulito, naranja azulito, naranja azulito, que no pasa nada porque estos se secan rápido, que si mezcláis no vais a manchar ningún color, ¿vale? Pues vamos a seguir. Bueno, antes de nada quiero enseñaros cómo queda la lata, ¿vale? Con su... con su óxido... ¡Uy, qué mal se ve, por Dios! Vale, con su oxidación... De verdad, súper chula, ¿eh? Así que, limpio, recojo un poco y vamos a pasar con la decoración del interior. De la cajita, que ya veréis qué chulo. Tenemos esto, como os he enseñado, que está aquí súper oxidado y súper bonito. Además, ha quedado súper brillante porque entre el brilli de las lindis y el metalizado ha quedado de verdad mejor de lo que yo me esperaba y de lo que estaba en mi cabello. Bueno, ahora esto lo voy a llenar de diferentes tipos de piedrecitas. A ver, tengo estas, las Mini Art Stones de Finabay, ¿vale? Que son hiper mega finitas, esto es poco más que harina de playa. Tengo estas súper grandes de Cadence, que son las Art Stone, ¿vale? La piedra lunar esta, que se llama. Y son bastante grandecitas, ¿vale? Y ahora tengo esto, que es del Teddy, ¿vale? Que es piedra de estas de decoración, que también las voy a usar. Entonces, antes de nada, se está calentando, por cierto, la pistola de silicona. Porque aunque esto no me hayáis visto hacerlo nunca, es la primera vez que lo voy a hacer con vosotros. Yo no soy fan de la pistola de silicona en el mix media. Eso quiero dejarlo claro desde ya. Pero sí que es verdad que quiero que esto se seque rápido, que esto vaya aligerando. Y además, creo que es la mejor manera de aplicar algo, sacudir y que se caiga porque se va a pegar en el momento y se va a enfriar en el momento. Así que, mientras esto se va cogiendo aquí un poquito de temperatura, voy a ir poniendo aquí las piedrecitas estas del Teddy. Mira, de verdad, 1,50€, vale, 1,75€. Y tenéis aquí piedra para parar un barco. Tengo estas y tengo otras que voy a usar también después, que son estas de cristalitos. Que han costado, bueno, hasta han costado 2,30€. Esto es un cristalito súper chiquisito, que más de una ocasión los he usado y me gusta muchísimo el resultado. Vale, no todo tiene por qué ser de marca, hiper mega cara. Estas piedrecitas que siempre que las pongo me dan muchísimo respeto porque esto se cae y de verdad no las vas a recoger ni en tres vidas. Y estas son las Cadence, que bueno, las uso porque. Y me hace falta, la verdad, que un tamaño intermedio porque entre esto y esto, pues hay un abismo. Entonces, bueno, os voy a decir ya de entrada que voy a empezar aplicando estas. A continuación estas de Cadence, que tiene un taponcito bastante chico. Y seguidamente las finitas, vale. Y esto, ¿cómo lo voy a ir haciendo? Yo creo que ya más o menos tiene una temperatura. Esto voy a ir poniendo silicona. Vale. Y voy a ir soltando piedritas. Y que se vayan pegando. Esto lo voy a hacer por toda la lata. Esto de verdad ya os digo yo que es la primera vez que lo hago. No soy nada fan de esto. Veréis tú luego, para quitar hilachos de estos, que los odio a muerte. Porque los odio a muerte. Veremos a ver dónde acaban las piedritas. Mira, la pistola, ya tengo una pegada. Bueno. Continúo el experimento de este, ¿eh? Además es que mi pistola es horrible porque esto de aquí no se quita. Entonces es como... Un problema ahí constante. Que no se va a ir fácilmente. Bueno. Yo voy a continuar pegando piedritas. De verdad que además os juro que no sé ni dónde está cayendo la silicona. Le estoy dando... Tened cuidado que la lata quema, ¿eh? Yo os lo digo completamente en serio. La lata quema. Con la silicona la lata quema. Yo soy muy dada a... A chicharrarme los dedos a más no poder. Con la pistola de silicona. Bueno. Esto no me está terminando de comer, ¿eh? Que vosotros lo sepáis. Voy a acabar con las resistencias de la pistola. Y no voy a cubrir ni la mitad de lo que yo quiero cubrir. Porque quiero crear una capa... Base, por decirlo de alguna manera. Con estas piedritas. Y ya después de empezar... Voy a cubrir... A cubrir con las demás. Pero vamos. A mí esto... No me está generando ningún tipo de confianza. Bueno. Después de comprobar que la silicona no es lo mío. A ver. Que no ha quedado mal, ¿eh? Pero que esto no es... No. Yo a mí esto me pone muy nerviosa. Voy a gastar muchísima silicona en conseguir el acabado que yo estoy buscando. Así que voy a coger mi amado y fiel 3D mate gel. Y mi amado píxel. Que yo con esto... Pues me apaño muchísimo mejor. Porque lo pongo donde me da milagra. Todavía están saliendo piedrecitas. Y se supone que esto ya tenía que haber terminado. Así que voy aplicando pegamento por las zonas en las que quiero que se queden las piedras. ¿Vale? Bueno. Aquí pasé a gente por la calle. No he insultado a mi carne. Sabéis que inseran carne. Y en fin. Pues esas cosas de la vida. Bueno. Ahora sí. Mi pegamento, mis piedritas. ¿Vale? Ahora sí. Y para que se seque antes el pegamento. Le voy a dar con la pistola. Acordaros siempre de tener el pincel en remojo. Que este pegamento es horrible. Antes de quitar la piedra. Después de poner el pegamento. Por favor, tened mucho cuidado con la lata. Os lo digo en serio. Es que quema. Ahora mismo está templada. Pero que es que quema. O sea, la lata quema. Ya os lo digo. En cuanto le apliquéis un poquito de calor. La lata quema. No quiero menearlo todavía mucho. Porque todavía el pegamento está ahí. Húmedo. El mío. El bueno. Silicona mala. Entonces tampoco quiero. Menearlo mucho. Pero salvo dos, tres piedritas que están por aquí moviéndose. Este es la base que yo quería. ¿Vale? Ahora después de esta base. Voy a añadir las otras dos que os he dicho. Que van a ser estas grandes de Cadence. Y estas súper finitas. Que ya os la he enseñado en alguna ocasión. Súper, hiper, mega, diminutas. ¿Vale? Sigo pegando piedritas. Voy echando pegotones y esparciendo un poquito. ¿Vale? No solamente pegotoncillos. ¿Vale? Y voy esparciendo así. Por todas partes. También voy a aplicar aquí en el lateral un poquito. A ver si se queda alguna pegadita. Que me interesa bastante. Ahí. Y por aquí en el lateral igual. Y por aquí también. Bueno. Voy a poner estas de aquí. Y voy a mover la lata. Siempre se va a caer alguna pelotita. Siempre. ¿Vale? Ahí. Y ahora voy a aplicar también estas de aquí. Y ya os digo que la voy a ir moviendo por toda la lata. Así. Moviendo, moviendo, moviendo. ¿Vale? Y voy a quitar esta. Yo os digo yo que esto es peor. Que la arena de la playa. Bueno. Esto ha quedado sinceramente súper chulo. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto lo voy a apartar. No voy a echar más arena. O sea, más piedrecitas por ningún lado. Esto se ha quedado así. Y así se va a quedar. Se va a quedar ahí apartado. Pincel al agua. Que el pegamento, luego lo voy a repetir. Este pegamento, como se quede el pincel ahí. Y no quita el pegamento nadie, vamos. Voy a recoger la arenita de aquí, las piedras y todo. Y vuelvo para explicaros lo siguiente. Vale. Ya vamos a empezar a pintar los moldes. ¿Vale? Voy a usar este color de aquí. Que se llama Mermite Teal. Que es como un, no sé, verde rarunillo. No es verde esmeralda, porque el verde esmeralda también lo tengo. Y no es verde esmeralda. Y el moradito este, que es el Crocus Files. ¿Vale? Estos dos. Bueno, a ver si se enfoca. ¿Vale? Estos dos son... Bueno, si lo pongo derecho, lo mismo. ¿Vale? Estos dos son los colores que voy a usar para pintar esto de aquí. Delfinabais, las acrílicas metálicas. ¿Vale? Y voy a usar también la cera blanco oro. ¿Vale? La wax. La que va con el dedito. Porque, como os he dicho, estos moldes están biseladitos. ¿Vale? Así que esto va a ser lo que nos resalte el biselado. Las voy a pintar por las dos caras. ¿Vale? Os lo dejo a cámara rápida, porque esto la verdad es que pintar sabéis hacerlo todos. Así que a cámara rápida os lo dejo. Y ahora ya cuando termine de pintar y de darle la pátina de dedo, seguimos. He tenido que encender el fuego porque aquí ya no se ve nada. Esto es lo que tiene que anochezca tan pronto ya. Y dentro de nada peor. Bueno, os voy a enseñar cómo han quedado las joyitas. Así han quedado las joyitas, ¿vale? Quedan súper bonitas. Ya os he dicho que los biselados se ven súper bien al echarle la cera. Se marcan un montón y brillan, bueno, pues lo más grande. ¿Vale? Las tengo aquí. La latita todavía se sigue secando. Le da un poquito de pistola a ver si se termina de enfriar y de secar. Y vamos con ello. Entonces, para seguir, mientras se está secándose un poquito más, vamos a seguir con las filigranas. ¿Vale? Para las filigranas voy a usar este color del Indies. ¿Vale? El Cooper. El Cocoa Bean Cooper. Y esto es súper fácil. Esto nada. Esto con un pincelito. Voy a ir dándole toquecitos por aquí y por allá. No me hace falta echarle... Lo diré. Eso, clic. Porque, bueno, esto lo vas dejando aquí ya y se va quedando, ¿vale? No hace falta echarle grandes cosas. Bueno, para darle un poquito más de énfasis a los relieves que tiene, voy a darle la cera metálica de dedo Rich Cooper. Y un poquito de Mint Sparkle porque, como lo estoy haciendo un poquito oxidado, pues me apetecía darle un poquito de verde. No mucho, ¿eh? Que yo no soy muy fan del verde. Y luego lo veo y me chirría un montón. Esto ya sabéis. Lo aplico un poquito, quito el exceso en mi mano y le doy ahí, le voy dando un poquito sin excederme mucho. Solamente para que todos los detalles salten. Y se quede un poquito así como más envejecido. Que ya tiene con las Lindis, ¿eh? Se queda súper bonito. Pero las Lindis sobre todo lo que le aporta es ese polvo de mica tan bonito que tiene. Bueno, y ahora nada, un poquitín de verde y ya está. Antes de usar otra pátina, limpiaros bien el dedo o cambiar de pincel lo que uséis porque se contaminan. Bueno, ya tenemos las filigranas, tenemos las joyas. Ya solamente nos queda decorar esto de aquí dentro y pegar las filigranas, pegar la joyita y algún que otro detallito más. Pero vamos, prácticamente esto está acabado. Antes de pegarle nada, con el verde, y ya veréis el Rich Cooper o el White Gold, no lo sé. Voy a darle a la parte de aquí de la lata. Voy a probar con el Rich. Estoy aplicando el verde donde ya había aplicado anteriormente el azulito con la pátina, ¿vale? Simplemente para, bueno, remarcar un poquito más. Porque esta pátina le da un no sé qué, que qué sé yo. Es tan bonita. Es tan bonita. Ya os digo que estaba loca por tenerla. Bueno, pues súper bonita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, queda esto súper bonito. Yo creo que esto está lo suficientemente pegado. Y si no está lo suficientemente pegado, pues que Dios me coja, confesa. Vamos a coger agüita. Un pincel. Mi pincel de confianza. Y ahora, dos sprays de líneas. Una combinación que yo uso mucho, que si me seguís en el canal, sabéis que la uso muchas veces. Open Arms Amatist. Y este de aquí, que es el Trinted Love Teal. ¿Vale? Esta combinación a mí me parece fascinante. Por eso he cogido un morado para las piedrecitas y un til, sobre todo los sacados en til, porque tienen la misma gama. ¿Vale? Primero aplico agua. Sin miedo, porque el pegamento no se va a ir. Y muchísimo menos la pintura pelita. ¿Vale? Agüita. Y ahora, voy a jugar primero con el azul. ¿Vale? Y ahora, con el morado. Voy a aplicar un poquito más de agua. Y voy a hacer que se mueva todo así un poquito. ¿Vale? Con el pincel me puedo ayudar para ir metiendo por los recovequillos. ¿Veis? Ya me está empezando a soltar algunas bolitas. Porque ya os digo que no estaba todo como muy bien sellado. Voy a ponerle un poco de blanquito para darle un poco de luz. Para aclararlo un poco. Y así voy a dejar la parte de dentro. De momento. Voy a ponerle un poquito más de azul en Time Travel Teal también. Ve que es un poquito más claro que el otro. ¿Veis? Tiene un azul como más... Mucho más intenso. Cada vez que pongo uno seco para ver cómo queda seco. Voy a añadir un poquito más de morado. Y ya por último un poquito más de blanco. Y ya por último un poquito más de blanco. Se acabó. Ya le vamos a ponerle más color. Mientras se seca la lata. Para poder pegarle las joyitas. Ya se han quedado como joyitas. Los moldes. Voy a ir seleccionando de aquí. Los brillos brillos que le voy a poner aquí adentro. Bueno. Voy a ponerle este plata super plata. Que me parece que le va a quedar increíblemente bonito. Y... Le voy a poner algunas bolitas moradas. Y algunas bolitas azulitas. Bueno. Pues voy a jugar con eso. Pero todo esto después de pegar las joyitas. Bueno, las joyas las vamos a pegar. Las joyas las vamos a pegar con el 3D Mate Gel. Sabéis que este es mi pegamento predilecto. Y con la ayuda de las pinzas que las tengo aquí. Pues vamos a ir pegando por aquí y por allá. ¿Vale? No voy a seguir nada específico. Simplemente lo que me... Lo que me dice... Mi instinto ya está. Bueno. Más joyitas la verdad es que no voy a poner. Os lo voy a enseñar aunque todavía hay un poco de pegamento. Por ahí. ¿Vale? Con esta luz se ve de verdad realmente mal. Tengo que cambiar de luz. ¿Vale? Está de verdad tan bonito. Así que ahora voy a poner las bolitas en los colores que he decidido que se lo iba a poner. Como habéis visto al final el morado no se lo he puesto. Porque ya me parecía demasiado morado azulito. El azulito le he puesto muy 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 poquito. Y le he puesto este del Teddy transparente que va a resaltar muchísimo más. Y el plateado que es de verdad lo que le hace falta porque le hace falta más luz. Ya está por fuera no lo voy a poner nada. Pero sí que es verdad que ahora tenemos que poner nuestra filigrana. Pues mi idea es ponerle una cosita así. ¿Vale? Así que pues este pegamento aquí ya opto por los dedos. Me siento mucho más cómoda usando los dedos para poner esto. Infinitamente más cómoda. ¿Dónde va a parar? Ahí. Esto se va a quedar ahí. Y ahora. La mariposita. Aquí. Y este espero que se quede porque este no me inspira mucha mucha confianza. Para que os lo voy a venir. Pensaréis que he hecho muchísimo pegamento pero es que si no esto no se va a pegar. Os lo aseguro. Así que mejor. Que parezca exagerado. A que no tenga nada y luego se vaya cayendo por toda la. Pues esto ya está. Seguramente os lo volveré a enseñar por la mañana. Porque es que aquí ahora mismo no se ve nada con esta luz de foco. No se ve nada. Pero lo podéis intuir. No sé si se aprecia aquí. Los tonos verdes, marroncitos. Es que es muy sutil. ¿Vale? Porque no quería algo tampoco que se notase muchísimo. ¿Veis? En las filigranas hay las manchitas marrones, las verdes. Ahora mismo hay pegamento. ¿Vale? Y por dentro... Están las joyitas. Lo que pasa es que ahora mismo hay muchísimo pegamento. Entonces, yo voy a dejar que esto se asiente ahí hasta mañana. Y ya mañana os lo enseño por la mañana y me despido de vosotras. Y ya está. Y no sé si os contaré algo más. Pero bueno, mañana os lo termino de enseñar. Bueno, preciosuras, pues ya está terminado. No quería terminar de enseñar hoy ni de terminar el vídeo ayer porque era ya de noche. Tengo una luz horrible, pero es que hoy está el día peor que ayer. O sea, súper nublado, lloviendo a mares y es que así no hay manera de enseñar nada. Yo no tengo aquí una buena luz. A ver si me llega la luz que necesito. Porque es que si no es imposible. Ha quedado así. A mí, la verdad es que al principio no me estaba convenciendo mucho. No voy a mentir. Pero al final resulta que me ha encantado. Es mi cajita de tesoritos. Tengo que admitir que lo que más me gusta al final ha sido el efecto este óxido que ha quedado en la lata. En la foto se ve muchísimo mejor. Como os comenté, en las hojas y en la filigrana no la he trabajado excesivamente. Pero lo poco que he trabajado me gusta un montón. ¿Veis que queda así como una motita? Tiene zonitas así verdes también. Que es lo que le da un aspecto así como más antiguillo. Y bueno, las joyas. Es que con la cámara no se ven las joyas. Los moldes de las joyas no se me ven muy bien aquí. Pero vamos, están ahí. Se ve súper bien. ¿Veis ahí las bolitas? Lo hago como puedo de verdad. Porque es que vaya tela la luz y todo en cámara. Es súper complicado. Pero vamos. Quería enseñaroslo con mejor luz. Y ha sido como algo imposible. Vale. Ahí os lo dejo. Pues ya está. Decido solamente que el molde de BB Craft me gusta muchísimo. Que os recuerdo que era este molde. ¿Vale? El molde de BB Craft me gusta un montón. Os lo dejo abajo en la cajita de información. Las filigranas me flipan muchísimo. He cogido las más duritas. Eso sí que es verdad. Porque para esto quería coger algo consistente. Y nada más que añadir. Espero que os haya gustado el tutorial. Que lo pongáis en práctica. No tiene por qué ser con los mismos materiales. Pero vamos. Que con una latita de atún. Os pueden salir cosas realmente bonitas. Para mí esta va a ser mi caja de los tesoritos. De verdad que me gusta un montón. Al final esto se ha pegado súper bien. O sea por aquí se ve un poquito. Porque bueno. Tiene. Uy. Aquí ve. Tiene un súper pegotón. Pero es que no me preocupa la verdad. Porque esto va a ir para ponerlo así boca abajo. O sea que no me preocupa absolutamente nada. Pues nada de verdad. Os dejo el enlace del molde. Os dejo el enlace de las filigranas. Y os dejo el enlace de la tienda. ¿Vale? De BB Craft. Y por supuesto de todos los materiales que he usado. Que sabéis que los pongo siempre. Nos vemos súper prontito. O por lo menos eso espero. Sabéis que para mí las navidades es una locura. Entonces espero, espero, espero. Que nos veamos muy prontito. Que os haya gustado. Millones de gracias por estar ahí. Por seguir aquí. Por verme. Por darle a like. Y por todos vuestros apoyos y vuestros ánimos. Un besazo enorme. Sed felices siempre. Y por favor no dejéis nunca de crear. Chao. 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 Chao.